Bueno, continuando con el curso de circuitos de primer orden, nos piden encontrar VDT para todo T. Este es un ejercicio clásico de circuito RC, en el cual tenemos un switch. Como podemos ver aquí en la imagen, nos dice que el switch se abre cuando el tiempo es cero, es decir, cuando se empieza la medición del experimento. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, como ya sabemos, es encontrar las condiciones iniciales, es decir, cómo está este capacitor para tiempo menor a cero, luego qué pasa en tiempo igual a cero, y posteriormente cómo se va a comportar este circuito para T mayor a cero. Entonces, estos ejercicios se tienen que hacer como por etapas. La primera etapa será para T menor a cero. Entonces, para T menor a cero vemos que el switch está cerrado, entonces tendríamos la fuente de voltaje, la resistencia, el switch está cerrado, aquí tendría yo otra resistencia, aquí tendría yo otra resistencia, y aquí tendría yo el capacitor. Pero fijémonos que ya estuvo conectado por algo de tiempo, ¿no? Y yo sé que el capacitor en DC se comporta como circuito abierto. Si no entendemos muy bien esto, ya se subió la introducción de la explicación del capacitor y del inductor en el video 1 del curso. Entonces, ahí se explica más a detalle por qué el capacitor en DC es un circuito abierto. Entonces, aquí tendríamos simplemente lo ya dicho, y aquí tendríamos más menos V. Recordemos que en el circuito abierto sí existe el voltaje, pero no existe una corriente como tal. Entonces, ¿cómo voy a saber eso V para tiempo menor a cero? Pues nos queda muy fácil, ¿no? Porque sabemos que aquí no pasa corriente, y entonces este voltaje sería simplemente el voltaje que tiene esta resistencia, ¿sí? Porque está en paralelo. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente un divisor de voltaje. Entonces, tenemos que V para, bueno, vamos a ponerle para cero menos, esto normalmente se describe así cuando decimos que es para un tiempo menor al cero, es decir, para tiempo menor a cero. Entonces, tendríamos voltaje en cero menos va a ser igual a 20, que multiplica a la resistencia de que quiero el voltaje, en este caso sería 9, entre la suma de las resistencias que están involucradas, en este caso sería 9 más 3, en este caso sería 12. Nosotros si resolvemos estas operaciones, nos quedaría 20 por 9 entre 12, que es igual a 15. Quiere decir que el capacitor antes de que el switch se abra será 15, 15 volts. Ahora, la segunda etapa será para tiempo igual a cero. Pero aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que, como también ya se explicó en el video de introducción, el capacitor no acepta cambios abruptos del voltaje. Quiere decir que justo cuando se abre el switch, el voltaje va a ser igual a cuando estaba el switch cerrado. Quiere decir que el voltaje en el capacitor para tiempo igual a cero va a ser también 15 volts. Y esto se explicó también en el primer video. Ahora hay que ver la tercera etapa. Para tiempo mayor a cero. Para tiempo mayor a cero el switch ya se abrió. Entonces la fuente de voltaje y la resistencia de 3 ohms, que son estas dos, ya no están participando en el circuito. Por lo tanto el circuito que me queda sería la resistencia, otra resistencia y un capacitor. Y obviamente aquí hay tierra, ¿no? Aquí sería 9 ohms y aquí sería 1 ohm y este es de 20 milifarads. Aquí nosotros podríamos todavía redibujar el circuito y decir que es una sola resistencia con un capacitor. Y entonces ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Podemos aplicar una ecuación diferencial o podemos aplicar simplemente la fórmula. En este video se van a explicar los dos métodos. Empezando por el de la ecuación diferencial. Aquí tenemos el voltaje en el capacitor. Entonces tendríamos una caída aquí de corriente que sería IR y aquí tendríamos una IC. Si nosotros aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff en VC, tendríamos que es IR más IC igual a cero, puesto que no hay fuentes. IR pues sería simplemente el voltaje del capacitor entre la resistencia que es de 10. Recordemos que este 10 sale de las resistencias en serie de 9 y 1, entonces me queda 10. Más IC, pero yo ya sé que la corriente en el capacitor será la capacitancia por la derivada del voltaje sobre la diferencial de tiempo y esto va a ser igual a cero. Sabemos que la capacitancia es 20 milifarads, entonces yo debo de multiplicar todo esto por 1 entre 20 milifarads. ¿Para qué? Para dejar la derivada sola. Entonces tendría yo DB sobre DT, ya se canceló, más, y aquí tendría yo BC entre 10 por 20 milifarads. Si yo hago esta operación de 10 por 20 milifarads, me quedará igual a 5. Entonces, de hecho, esto sería 5BC igual a cero. Esta ya es una ecuación diferencial de primer orden homogénea. Aquí vamos a resolverlo por variables separables. Si ustedes quieren utilizar algún otro método, bueno, ya se deja a la elección del estudiante. Entonces, nosotros aquí lo que tendríamos que hacer es DB sobre DT va a ser igual a menos 5VC. Y ya sabemos que en variables separables dejamos el voltaje con el voltaje y las constantes con el tiempo del lado derecho. Entonces tendría yo DB sobre BC va a ser igual a menos 5DT. Nuevamente, yo no quiero la derivada del voltaje. Yo quiero el voltaje, entonces a la derivada le aplico la integración quedándome la integral de 1 entre BCDB, es DBC también. Entonces, esto me quedaría al aplicar la integral logaritmo natural de VC y esto me quedaría menos 5 porque el menos 5 es constante, sale de la integral. Y aquí se tendría que multiplicar por T más una constante de integración. Para eliminar el logaritmo natural, puesto que yo no quiero el logaritmo natural del voltaje, si no quiero el voltaje, tendría yo que aplicar la exponencial. Entonces, la exponencial me cancela el logaritmo, me queda el voltaje en el capacitor, va a ser igual a exponencial a la menos 5T menos 5K, haciendo obviamente la ley distributiva de todo esto. Entonces, VCDT aplicando las leyes del exponencial, yo puedo decir que será E a la menos 5T, E a la menos 5K, pero tanto K como 5 es una constante. Entonces, la exponencial elevada a una constante será una nueva constante, la cual nosotros ya sabemos que es el voltaje inicial. Entonces, VCDT será VO exponencial a la menos 5T, donde VO es lo que ya encontramos, de hecho, esa ya la encontramos en la primera etapa de nuestro ejercicio, para T menor a cero. V en cero menos es 15 volts, entonces, VCDT será 15 exponencial a la menos 5T volts. Y de esta manera, hemos encontrado una función del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Ahora, ¿cómo podemos resolver este ejercicio más fácilmente? Bueno, nosotros podemos aceptar que ya existe una fórmula para circuitos RC, entonces tendríamos un circuito de esta manera, donde sabemos que esta resistencia sería la de 10 y esta es la de 20 milifarads. Y yo ya sé que fácilmente cuando yo tengo un circuito RC sin fuente, entonces mi respuesta va a ser VCDT voltaje inicial exponencial a la menos T sobre tau, donde tau va a ser igual a RC, donde esta RC será la equivalente, en este caso es 10 por 20 milifarads. Entonces, tau me va a quedar 10 por 20 milifarads nos da un quinto. Entonces, VCDT va a ser igual a VO, que ya calculamos previamente, que era 15, 15 volts, me quedaría exponencial a la menos T entre tau, pero tau es 1 entre 5. Por lo tanto, VCDT aplicando división de fracciones, me quedaría 15 exponencial a la menos 5T. Y de esta manera hemos llegado al mismo resultado, tanto aplicando la fórmula como deduciéndola, mediante ecuaciones diferenciales.